José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, señala que no se sabe con exactitud el número de víctimas del gremio médico que ha dejado la pandemia y también recalcó que las autoridades han ocultado ese dato. Mira es porque nosotros en este momento no sabemos la exactitud de víctimas relacionadas al COVID-19. Solo por ponerle un ejemplo, el sacrificio de los médicos en esta pandemia, tenemos 117 profesionales de la salud entre médicos y personal paramédicos que fallecieron en el contexto del COVID. Tenemos más de 850 entre médicos y profesionales médicos y personal paramédicos que sufrió la epidemia del COVID-19 y eso no se refleja en las estadísticas del gobierno. Nosotros vemos hoy por hoy que las pruebas siguen restringidas. Por su parte, la doctora Anely Pérez recordó que hace un año la Unidad Médica Nicaragüense emitió un comunicado de 25 recomendaciones al gobierno y que se debían poner en práctica en aquel momento para el bienestar de la población. También mencionó que las autoridades del país carecen de un plan de vacunación. El día de hoy justamente estamos cumpliendo un año de que el 23 de marzo del año pasado nosotros dimos 25 recomendaciones al gobierno de Nicaragua, pero también a la sociedad, a la empresa privada, al gremio médico, sobre cuáles eran las medidas que se tenían que tomar en ese momento. Después de esa primera recomendación, dimos cuatro comunicados más para poder ayudar a la población a guiarla en el proceso de su auto, también autocuidora, porque en algún momento vimos que no había respuesta y pedimos a la población que se cuidara y todavía lo seguimos haciendo. La semana pasada, si ustedes recuerdan, sacamos un comunicado porque a un año de la pandemia lo que más nos preocupa a nosotros es el tema de la vacunación en este momento, porque es la respuesta que se supone que se le debería estar dando para que haya una disminución de los casos y sobre todo una disminución de la morbi-mortalidad. Como ustedes saben, hasta este momento no hay un plan claro, un plan que a nosotros nos permita decir, ok, ya sabemos que de aquí a un año el gobierno pretende, por ejemplo, vacunar a 3 millones de nicaragüenses, o por lo menos 4 millones 500 mil, que sería lo ideal para hablar de aproximadamente un 70% de la población. Para Noticias 12, Helmut Canales.